Continuamos... las vacaciones. Vale... Chorro cien... Pues... Este parte más sencillo. Este también bastante sencillo. Este lleva un poco más. Vale, este primero. Bien, mapa. Vale, es aquí dentro. ¿Y el inventario cómo lo tengo? Hostia. Ah, bastante mal estado todo. Supongo que lo reparé antes de dejarlo el otro día. ¿Lo encontraste? Están todavía aquí. F***, entonces voy a salir de aquí. Vale. Esto es demasiado sencillo. Sí. Sí. Esto es todo. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí es la recompensa que te prometí. Gracias. Dos por uno. Vale, igualmente. Opciones. Ah, vale. Lo puedo ajustar así. A ver... No. Lo voy a apagar ahí. Vale. A ver qué me dice este... Muera... Muera... Ahí está. No. 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 Vale. Eh... Ya he quedado ahí. Porque... Porque tengo el inventario. Vale. Lo analizamos ahora. No, claro. Mmm. Mh... Para un solo jugador es un inventario. Vale. Está así. Vale, inventario. Vale, siguiente misión, el de los hitos. La de los hitos, perdón. Ostras. Menudo pateado. Pero bueno, parece que se puede atacar por ahí. Así que, vamos allá. A buscar un osito. Porque si algo hemos aprendido viendo The Walking Dead es que cuando hay zombies la gente muere por gilipollas. Así que, nada. Gastamos nuestro tiempo en esto. Gracias. 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 Uff. Esto lo para nada. Correcto. ¿Tú estás muerto? Sí. Vale. Venga. Venga ya. Estaba revisando. Uff. La verdad. Basta que te confíes. Vale. Ahí viene. Ahí hay zombies cerca. Pero no me queda cagado. ¿Dónde estás? ¿Qué? Ya estamos. No hace falta que te levantes. Quédate ahí que estás bien. Ahí. Se ve un poco oscuro para hacer vacaciones en el Caribe, ¿no? Vamos a aumentar un poco el brito. No. Ok. He hecho. Vamos. Mucho mejor. Bueno. Igual. Igual un poco extensivo. Pero bueno. Sí. Un poco extensivo. Ahí. Va. Eh... No sigo. No. Ya aprendí la lección. Aquí hay otro vivo. Uff. Ya está. Aquí hay otro. Ya no está yendo muy bien. Uy. No. No. Cansado no. Cansado no. Levántate. Ay, mira que bien. Coma a tus vecinos. Que está muy bien. No a mí. Estoy demasiado verde. Esta mochita. Esta mochita. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No hay. ¿Cómo se ha activado el poder? Esto no era. Era aquí. Controles. No me dejas. No me dejas. Vale. 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 Da igual. Quédate ahí. Ya sabemos como va este. Eso sonó muy besti... Pues... Suena por ahí, tío. Sí, es un matón de esos. Como de los matones, tías. No sé cómo matarlos bien. Por suerte son muy poco, pero... Las hostias que maten... Son considerables también. Ay, 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 ay. Es que le da igual lo que le haga. ¿Cómo me mato yo a estos? A ver... Inventar. Tengo algo que sea un poco más... Que tenga un poco más de alcalde. Eso está bastante dañado también. Bueno, vamos a probar con un host. No, no era así. ¿Cómo se cambiaba? Bueno, no sé cómo se hacía, pero lo tengo. Lo tengo. Cabrón. 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 ¡Déjame en paz! ¡Ostras! ¡Eso duele! Igual había que vendarse. Igual había que vendarse. Ah, mira que bien. Chute. Alta tecnología. ¡Josús! ¡Qué galletas mete! Venga ya. Debería llegarte. Y Tommy no... Allí. Martillo de no se que, a ver, nivel requerido 1, pues te vas a soltar, que galletas me dio. Mucha gente y seguro que más o menos está vivo, entre comillas. Cuérdate ahí. Y eso también va por ti. ¡Epa! ¡Epa! Vale, deberíamos estar cerca. ¡Epa! 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 ¡Pero! ¡Epa! ¿Qué? ¿Pero qué donde está ahí, hombre? ¿No es lo que estoy chocando? ¿Encontro la parte de arriba de la zona? Vale. Vale, es ahí. Hay un tío. ¡Y uno que corre! ¡Mira que diablo! ¡Lleva un cuchillo! ¡Lleva un cuchillo! ¿De nivel 6? ¿Tienes mejor equipo que yo? ¿Dónde estás? Que te escucho. Ahí. Vienes despacio, eso no me gusta. No, camina entre normal. Vale. ¿Estás, no? Sí. Vale. Ya está. Muy bien. Eh... ¿Dónde vas a poner? Vale, vale. ¡Ostras! ¡Ostras! Cerremos, cerremos la puerta. Gracias. Muy bien. Ahí. Puerta cerrada. Vamos, primero a tomar las abiertas. Eso. Bueno, lo tiré yo, ¿no? Sí. Anda, que estáis vivos. ¿Pero qué? ¿Qué coño haces? Pero... ¿Cómo está la peña? ¿Te toco? Bueno, espera, estoy... No, no, tengo que quedarme con las confundantes, que es lo que se le da a esto. ¿No vas a decirme nada? Estás ahí... Vale. Vale. Pues, te lo siento. Es como brillar. Y me pone ahí una admiración. Enemigo por matar... Mato Dracov 3... O Martor. Pues ahora me pica la curiosidad. No. Maybe there's something in here. Come here for a second. Okay, listen. There's this tall hombre that owes me some money. Mucho dinero. But he came down with whatever this infection is and paid me what he owes me and exactly his first priority. I'm thinking his money's inside his bungalow. But I need the key to get in there. It's not like the poor hijo de puta needs it anymore. Hey, listen. If you get me the key, we split the cash. Deal? Sí. Uh-huh. Good, good. Listen, he's hard to miss. Very tall. And I'm pretty sure I saw him at the bar. Get back here as soon as you have the key, alright? Vale. Nuevamente. Apocalipsis zombie. Gente perdiendo el tiempo en cosas que no debería. No, 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 no. No, no. No, no, no. Apestas ahí. No pienso esto. ¿Qué hacíamos que hacía el poder de este? Ah, derivar de un sorin. Pues eso me hubiese venido muy bien contra el mato. No sé por qué no lo hice. Tengo que acostumbrarme a ello. Ya estamos con los soneditores. Ah, es que aquí hay cosas. Muy bien. Tú, te vas. Esto es un martillo que también es contundente. Bueno. Vale, chicos, va bien. Vale, déjame revisar un momento. Vale, pero esto entiendo que es de corte. Y este con lo que se da es con los de golf. Bueno, da igual. Ah, ¿y qué pone ahí? Coleccionados. Vale, vale. Cuento. A ver, yo imagino que alguno ha de tener sorpresas. No. No. No, ahora sí. Vale. Pues no, ninguno tiene sorpresas. Vale. 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 Ese��을. Yeah. Y me estoy detenido. Voy a esperar primero, pregunto después. Llegué el rastro de Sam. Vale, sí. Voy ahora. No tenía cabezón de dos. Vale, llegamos al rastro de Sam. Vale. Esto va a ser un matón. ¡Ala! Por protestar de que no había nada. Sí, es que además ya lo describió como algo. Vale. ¿Cómo se activaba? Insisto. ¿Cómo se activaba el poder? A ver, por favor. Ah, aquí. Print, acción, salir, lanzar, recargar, modo furia. Perfecto. Bien, podías haberlo puesto en la Q. Hostias. No. No. Se me acaba. Se me acabó y no conseguí nada. Muy bien. Bravo. Ups, me metió en un sitio peligroso. Me metió en un sitio peligroso. Hostias. Chabules, tenemos un problema. El tío este no se quiere morir. Vale. Si tenemos paciencia. Deberíamos poder. Grita. No grita. Vale. Mi idea era pegarle cuando gritase. Pero al final. Se quedó tonto. Estos son unos baños unisex. Pero ahí tiene el símbolo de hombre y mujer. Así que sí, sí. Son para los dos sexos. No es habitual, pero me vale. Aquí. Es una gran cosa. No. Está acá esto. No te caíste. O sea que te ve. Esa sombrilla que me he puesto está. Miedo, me da lo que pueda haber, Aidan. Vale. Pues... detrás del cuadro típico. Correcto. Voy a hablar contigo pero después de la caja todo esto es muy importante. Esta puerta no tiene nada. Y ya está. Vale. Amar, toda tuya. Amigos, como se nota que el doblador este en realidad no sabía hablar. España. Bueno, o a lo mejor... Puede ser que lo hiciesen así para el multijugador. Vale, te acompaño. A ver si llegamos vivos. Vamos. 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 Vale. Vale. Voy a intentar medio del rato. Vale. Misiones. Misiones. Teníamos el del osito de peluche. Que no era aquí. Que no era aquí. Era ahí arriba. Vale. Vamos. ahora que hemos jugado toda la noche sin coche, quien sin coche quedate quieto, tu tambien quedate ya no estoy tan bien ahí ouch, he esperado por esperar pero aqui deberia haber aqui adentro ah no es hora de coche ah coche que sigue vivo no sé si alguien me puede escuchar pero si lo puedes estoy solo en un búnker en la caja por favor, necesito ayuda ah no 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver lo que tenemos aquí. ¿Se encuentran algo? Encontrarse. ¡Teddy! ¿Dónde has estado? ¡Eres un chico mal! ¡Eres un chico! ¡Diga gracias a las buenas personas! ¡Hola! ¡Toma! ¡Porque están en la puerta! ¡Vale! ¡Ahora sí! Misiones... Estaban quedando pocas. Busca el marido de Kelly... ¡Dime dónde te duele! Esto lo tenía medio azar ya, en teoría. No sé, no es otro que entrará. Vale. ¡Vale! El del marido de Kelly... También es entregar. Vale. Vuelvo con Darby... Y esto es... También allí. Y en el aire... Veo el faro y recupero el amplificador de señal. Eso ya... Va a ser más... ¡Ah no! Es ahí también. Veo el faro. Pues... Viendo las distancias... Vamos a ir aquí... Cortamos el vídeo y hacemos el viaje rápido. Vale. Eh... Para lo cual... Joder, me chinchota. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Me estoy cansando. Es malo. ¡Vejadme ya! ¡Vejadme ya! ¡Mierda! ¡Mierda! Mierda. Un mal momento para estar... ¡Cansado! ¡Arriba! Aún me dieron bien, ¿eh? ¿Cuándo has ido a bajar? Me quiero ganar de nivel 2, no tengo de esas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que vender estas cosas. Me estoy encontrando cosas bastante mejores y no las puedo coger. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Verano azul A ver.. Repara lo que te doy usando Eso lo voy a vender, vale, ahora la duda es ¿quién me compra? Sí, vale, quiero venderte todo lo que sea cortante, ya que no es la especialidad de este tío, así que venga, todo para ti, todo para ti, para ti, para ti, para ti, y para ti, y el revólver me lo quedo, que a lo mejor no tienes que atacar a distancia, un botiquín para emergencias, y del resto me apaño así ya. Vale, hacemos esto, y viajar rápido por aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Te lo doy porque me da experiencia, no por otra cosa. Que la verdad podía haber vendido el coste de este, pero bueno. En realidad no veo ninguna persona más que me pida ayuda, y arriba tengo un montón Bueno, lo dicho, continuamos en otra zona